Caperucita Roja de Charles Perrot Había una vez una niña en un pueblo, la más bonita, que jamás se había visto. Su madre estaba enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer le había mandado hacer una caperucita roja y le sentaba tanto que todos la llamaban caperucita roja. Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma. Llévale una torta y este tarrito de mantequilla. Caperucita roja partió enseguida a ver a su abuela, que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela. Pero no se atrevió, porque unos leñadores andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le dijo Voy a ver a mi abuela y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. ¿Vives muy lejos? le dijo el lobo. Oh, sí, dijo Caperucita roja, más allá del molino, que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo. Pues bien, dijo el lobo, yo también quiero ir a verla. Yo este camino, y tú por aquel, y veremos quién llega primero. El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino, que era más corto, y la niña se fue por el más largo. Entreteniéndose en juntar avellanas, en correr tras las mariposas, y en hacer ramos con las florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela, y tocó a la puerta. Toc, toc, ¿quién es? Soy tu nieta, Caperucita roja, dijo el lobo, fingiendo la voz, te traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre te envía. La cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó, tira la aldaba y el cerrojo caerá. El lobo tiró la aldaba, y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer, y la devoró en un santiamén. Después hacía más de tres días que no comía. Enseguida cerró la puerta, y fue a acostarse en el lecho de la abuela, esperando a Caperucita roja, que en un rato después llegó a tocar a la puerta. Toc, toc, ¿quién es? Caperucita roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó, Soy tu nieta, Caperucita roja, te traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre te envía. El lobo le gritó, suavizando un poco la voz, tira la aldaba y el cerrojo caerá. Caperucita roja tiró la aldaba, y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo, mientras se escondía en la cama bajo la frazada, Diga la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa, y ven a acostarte conmigo. Caperucita roja se desviste y se mete a la cama y quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en camisa de dormir. Ella le dijo, Abuela, qué brazos tan grandes tienes, es para abrazarte mejor, hija mía. Abuela, qué piernas tan grandes tienes, es para correr mejor, hija mía. Abuela, qué orejas tan grandes tienes, es para oír mejor, hija mía. Abuela, qué dientes tan grandes tienes, para comerte mejor. Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita roja y se la comió. Moraleja, aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas, bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia, y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Y digo el lobo, pues bajo su envoltura, no todos son de igual calaña. Los hay, con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes con dulzura, van a la siga de las damicelas, hasta las casas y en las callejuelas. Más, bien sabemos que los salameros, entre todos los lobos, hay, son los más fieros. Fin.